¿Qué pasa entre la Joaquí y Alan Gómez? El pasado 12 de marzo a través de la cuenta oficial de Instagram de la Joaquí se habría compartido una imagen suya junto a un chico en las mismas se podían ver juntos en un cuatriciclo mientras que en la otra abrazados en esta última fue que se descubrió que se trata sobre Alan Gómez el conocido productor argentino quien comenzó a remixar canciones y hoy cuenta con su propia sección llamada Mission donde invita o produce a diferentes artistas del género urbano y ahora tras la foto publicada por la Joaquí entró en duda una posible relación de hecho en la descripción de la misma la artista escribió cuando dejes de tenerle miedo al éxito llámame mentiroso y Alan Gómez comentó te llamo a lo que la Joaquí simplemente respondió con un corazón atravesado por una flecha pero las dudas han aumentado más este 13 de marzo cuando Alan Gómez compartió una nueva imagen en su feed de Instagram en la misma se lo podía ver junto a la Joaquí y una vez más abrazados mientras que en la descripción dejaba una estrellita y la Joaquí comentaba eso es mío no tuyo por supuesto en los comentarios se abrió el debate sobre qué está sucediendo ya que algunos confirman que se trata sobre la confirmación de una posible relación mientras que otros indican ser el marketing para una futura canción y en caso de que así sea todo apunta que sería para el canal de la Joaquí ya que en el canal de Alan Gómez ya cuenta con su propia Mission 1 2 2 3